Muy buenas gente, seguimos aquí con esta guía para principiantes de principio a fin por la senda del Slayer recorriéndolo de arriba a abajo Bueno, tenemos un montón de cositas por hacer, estamos ahora mismo en temas navideños cuando estoy grabando esto Así que bueno, poquito a poco, vale, ahora vamos a ver un montón de admiraciones Voy echando un vistacillo a como va esto, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, poquito a poco, vale Bueno, el caso es que tenemos varias misiones, pero nos vamos a enfocar solo en las misiones de, dijéramos, normales Que nos salen a todo el mundo porque estamos con eventitos así navideños, ya veis como va todo esto decorado Así que yo voy a obviarlas y nos vamos a centrar como si fuéseme una temporada normal y corriente sin misiones concretas de eventuales, ¿no? De estos eventos Bueno, tenemos una principal, las de color amarillo, siempre son las principales, la bolita estrega Fabrica 5 tónicos de fervor y 5 tónicos de evaluarte Pues escucha, eso pues ya está, ni tan mal, ¿no? No creo que tenga mucho misterio Venimos aquí, le damos a crear tónico de evaluarte, te vamos a poner admiración, con lo cual sin problemas No me da para crear 10 por ingredientes, mira, necesito cardos celestiales Y para el tónico de fervor, hongos Para 10 no me da, o sea, no me da ni para 10 ni para 10 Y con monedas, con monedas sí me tiene que dar para 10, ¿no? Tienes que desbloquear el nodo reforjado del eslayo para hacerlo con... vaya, hombre, por Dios Bueno, pues, a ver ¿Cuál he elegido este? Vale Vamos a hacer unos poquitos, ahora farmeamos, seguimos con misiones Y bueno, a recoger ingredientes Vosotros seguramente ya podréis tenerlos todos literalmente hechos Por el tema de que, bueno, pues habréis estado jugando más que yo seguramente Ya sabéis que yo solo juego en esta cuenta y únicamente para grabar Y vamos a ser full directos a lo necesario Bueno, eso sí Esto siempre que entre Tengo que jugar, Marcus tiene... Será la senda de misiones del evento Pero lo miramos, le echamos un vistacillo todavía, por si acaso A ver Cogemos, siempre que entramos ¡Pum! El núcleo de la fuente Con las fichas de recompensa que no van a venir muy bien ¿Tú? ¿Qué, Marcus? ¿Qué me vas a dar? ¿La gran nevada? No, tenemos una misión aquí El intermediario Reúnete con el intermediario Vale, hasta ahí todo perfecto No hay mucha historia, ¿no? Nos vamos con el intermediario que está arriba según subimos a mano derecha al fondo Al final del muelle Esto que siempre da experiencia Por el que dirán Vamos, seguimos Seguimos con nuestra primera build Veremos a ver si ahora necesitamos cambiarla o no O qué hacemos con ella Vale, reúnete con el intermediario completado Perfecto 250 de RAM Y nos explica un poquito cómo va el tema de las células Bueno, creo que es un buen momento para explicar cómo va el intermediario Vamos a verlo Bueno, este es el intermediario Normalmente el intermediario Vamos a tener una serie de ofertas de células Que vamos a obtener por aquí Y las cuales pues vamos a ir poder comprando Actualmente en Dowles están cambiando el tema de monedas Hay bastantes monedas Y están simplificando todo lo máximo posible Actualmente a día de hoy En el cual estoy grabando el vídeo Tenemos las monedas de oro Los platinos que son de pago Con lo cual los vamos a obviar Porque no los vamos a necesitar Y vamos a tener lo que viene a ser el polvo de Aether Que es esto de aquí Antiguamente había otro tipo de monedas Que se llamaban fichas AS Pero que ya han volado Con lo cual ya nos interesa Polvo de Aether Con polvo de Aether Vamos a poder comprar estas células Que bueno Que cuando ya estén acabando de reestructurar un poquito todo Pues nos pondrán otra vez en el mercado De momento tenemos el fusionador de células A ver Por explicar un poquito cómo va todo esto De hecho Perdonadme que me voy a cambiar de lado Aquí Como me gusta volar por la pantalla Para que lo veáis bien Tenemos por aquí Abrir tienda Que básicamente abrir tienda Es irte a la tienda normal y corriente De comprar platinos y tal Que ahora no nos interesa Tenemos información Básicamente es un poquito Cómo funcionan todas las células Cómo acelerarlas y demás Que es lo que voy a explicar yo ahora ¿De acuerdo? Y luego tenemos nuestras células ¿No? Mis células Estas son Las que tenéis Exactamente Vosotros ¿Vale? Todas las que tenéis Si queréis decir Oye ¿Cuántas tengo? ¿De qué? Y tal Este es el sitio idóneo Para poder controlar Vuestras células ¿Cuántos tenéis? De más tres ¿Cuántos más uno? ¿Cuántos más dos? ¿De acuerdo? Y lo podéis bien Ver por todo O bien por categorías ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis fácil y sencillo Bien Y una vez que sepamos esto ¿Qué significa? Por ejemplo Esto de aquí Cuando estéis en vuestras células Vais a poder venderlas ¿Vale? A igual que podéis comprarla También podéis venderlas Para conseguir este polvo de aéter Cuando tengáis Células de nivel 1 Se van a vender por 10 Cuando tengáis células de nivel 2 Que son Unas Creo que eran azules Si no me equivoco Se me parece que se venden por 20 Es que los precios han cambiado Bueno Cuando tengamos Vemos bien los precios Porque ahora Ahora es un poco tontería Hacerlo Lo que sí que vamos a hacer Es otra cosa Bueno Fusionador de células ¿Vale? O sea Dijéramos que mis células Por dejarlo un poquito claro Aquí es donde podéis ver Cuántas tenéis Y si os sobran muchas de alguna Podéis venderlas Para que os den por cada una En este caso Al ser de nivel 1 10 de polvo de aéter Lo vais sumando aquí Para cuando necesitéis comprar más O cuando queréis acelerar El proceso De fusionamiento De células ¿Cómo conseguimos Células de nivel 3 O de células de nivel 2? Vale Ya hemos visto que En estos contenedores de orbes De hecho vamos a abrir uno ¿Vale? En estos núcleos Que por ejemplo Cogemos de la fuente Nos van a dar cosas ¿No? En esto de estas cosas Que nos van a dar Están estas células maravillosas Vamos a darle a saltar al final Para verlo todo En este caso aquí Nos van a dar sobre todo En la de la fuente Chispas, llaves, méritos Combates Derram y toda esa historia ¿No? Dicho un poco raro Pero ha sido así Pero en el resto De los demás núcleos Como ya sabéis Y os expliqué Tenemos por aquí Célula, reactivo No sé qué Oye tenemos células Vamos a abrir los dos del tirón Para que no vayan No, que estos como son raros Seguramente nos den Un poquito Mira Todos de nivel 1 No me das ninguna de nivel 2 Pues mira Nos han dado polvo de aéter Rams Y muchas células ¿Vale? Que me interesa coger un montón de células Vamos a abrir todas estas también Vamos a abrirlas todas Porque me interesa tener Un montón de células Ahora Sobre todo al principio Siempre abrirlos Siempre abrirlos No guardéis nada Siempre abrirlos Bueno aquí tenemos un montón de células Todo de nivel 1 Más polvo de aéter Y vamos a abrir los comunes Que también lo van a dar células Así que ahí abrimos los comunes Sáltame al final Y tenemos un montón de células por aquí Ya buenas Ya buenas e interesantes Vamos mejorando Y nos volvemos al intermediario Y bien como decía Por resumir Vamos a fusionar células Para conseguir de nivel 2 Y de nivel 3 Se pueden conseguir de varias maneras Bien porque los orbes Que sean de nivel épico Raros O random Que te den estas células De nivel 2 O nivel 3 O a su vez Fusionándolas Fusionándolas Tiene un tiempo de duración De hecho vamos a fusionar una A ver que tenemos por aquí Vamos a por ejemplo De poder Que es las que hacen daño Tenemos una de afilada Para fusionarla Necesitaríamos dos De acuerdo Una que se pone aquí Y otra aquí Hay varios tipos de fusión Está la fusión segura Que es cuando tú coges Dos células del mismo tipo Si tú coges dos células De nivel 1 Se van a confusionar En una célula de nivel 2 ¿Vale? Siempre y cuando sean del mismo tipo Y va a ser el mismo tipo de célula Es decir Si yo cojo dos células de deconstrucción Pongo una aquí Y pongo la otra aquí Y le doy a fusionar Las dos células Se van a transformar En una sola célula De nivel 2 De deconstrucción Pero ¿Qué ocurre Si yo cojo una de deconstrucción Y una de golpes pesados? Pues la célula Que va a salir de nivel 2 Va a ser una célula Random Va a ser una célula Aleatoria No se sabe cuál va a dar Puede dar de cualquier tipo Por si alguna vez Os falta alguna No la tenéis Y queréis mirar A ver si por un casual Os la dan Podéis combinar Varias diferentes Pero si queréis aseguraros Pues es la mejor forma Y opción Es coger dos Por ejemplo Iracunda Tenemos dos de Iracunda Esta me gusta a mí Y entonces le vamos a dar a fusionar Ponemos las dos Fusionamos Y nos va a decir Que tarda 21 horas 59 minutos restantes Tendríamos que volver Dentro de esas 21 horas En este caso 22 Pues para poder volver Y reclamar nuestra célula Pero aquí no tenemos tiempo Que perder así que lo que vamos a hacer Es acelerarlo Y ahora para acelerarla Nos dice que nos pide 132 de Polvo de Aider En este caso al abrir Los Orbers Estos núcleos Nos han dado 474 Con lo cual vamos a acelerarlo ¿Vale? Entonces ¿Lo gastamos? Sí Lo gastamos Y automáticamente Esto es lo que pasaría Si hubiésemos esperado También las horas correspondientes Le damos aquí al botoncito Nos da una de nivel 2 Esto es Azulita Y aquí la tendríamos ya Si vamos a nuestras células La tendríamos la primera Y mira Por vender una de nivel 2 Nos darían 25 De Polvo de Aider Bien Yo creo que ha quedado claro ¿No? El tema de controlar Mis células Para saber las que tenéis Y luego básicamente es Una vez que pincháis aquí Elegís 2 Ya sea en el mismo tipo O diferente Para que sumen Una de nivel 2 En este caso Si quieres que sea Una exacta Tenéis que coger Dos iguales ¿Vale? No me entretengo más Creo que ya He dado demasiado bombo Al tema de las células De todas maneras Ya sabéis que cualquier duda Me lo ponéis en los comentarios Y en el siguiente vídeo que haga Si no lo he grabado Con anterioridad Pues lo explicaremos Me he enrollado un poco Pero creo que ha quedado Bastante explicado ¿No? Dicho esto ¿Qué misiones tenemos Para continuar? Bueno pues tenemos Que los tónicos Con lo cual hay que farmear Ahora enseñamos como Y luego tenemos Caza un izaga dos veces Y caza a un karabak ¿Vale? Pues vamos a irnos Donde el izaga y el karabak Y a su vez vamos a intentar Farmear lo que nos haga falta Vale Para crear los tónicos Hemos dicho Nos hacían falta Dos tipos de flores ¿No? Por un lado Cardo celestial Porque flor férrea Tenemos bastante Voy a cambiarme ya Para acá Ahí lo tenemos Y luego tenemos El tónico de fervor Que lo que necesitamos Es flor rauda Y de hongo ¿Vale? Flor rauda Hongo de ira Y cardo celestial Alguna se me olvida Nos vamos Aquí Bueno El ragnar está cambiando Ahora nos han puesto Un mapita Que ya no sé Si os lo he dicho O no os lo he dicho Y si os fijáis aquí Os pone que aquí hay una misión Aquí hay otra misión Y del tipo de que es Y demás Y donde estéis vosotros exactamente Así que bueno Daules va cambiando Va generando cosillas Y las células encadenadas También han cambiado Tienen un nuevo método De utilizar Así que bueno Si estáis empezando En lo mismo Ya habéis probado El nuevo método Con lo cual Ha cambiado mucho ¿Vale? De como eran antes A como ahora Son un poquito peores Pero bueno Es todo cuestión De cogerle el tranquillo Bien A lo que hemos dicho Nos vamos a ir a las islas Campo de batalla De hecho que teníamos por aquí Las escaladas Ya teníamos las de 10-15 ¿Verdad? Vale Eso es interesante Eso es interesante Pero recomendamos Que subir el arma Un poquito más Del nivel 8 Mínimo Nivel 10 O así ¿Vale? Para poder meternos ahí Y si no sois muy duchos Pues subirlo todo lo que podáis Dicho esto Que me sigo Uy me estoy yendo mucho Por las ramas Quiero ser más conciso Pero bueno Vamos a ello El caso es que tenemos por aquí Mira pues tenemos por aquí Misiones de evento No nos interesa Y caza una izaga Aquí y aquí ¿Qué nos dan? Mira flor férrea Tenemos por aquí Y flor rauda Y luego en la otra Que tenemos también Para cazar Tenemos Lirio Mira y el hongo Vale Tanto aquí como aquí Nos interesa coger flores ¿Vale? Así que vamos por partes Lo primero Cazar una izaga Dos veces Y voy a ir buscando Las flor férrea Y bueno Ya farmeé un poquito de flores Para los próximos episodios Tener un poquito más Así que ahora A darle caña Bueno en esta isla Ya he encontrado Los dos narizagas Ya los he derrotado Y me vienen dos grugruks A darme la bienvenida Aquí con nuestras amigas Mira Los grugruks no atacan Cuando hay cabras De estas del rasgue Pero bueno Que descubrimientos hacemos Vamos a irnos a por el caravac En el caravac Lo que vamos a hacer Es irnos a la siguiente Que sería aquí Disparate de la fortuna He estado recogiendo Muchas flores Espero que nos de lo suficiente Aquí recogeremos Otras poquitas más Y aquí lo que vamos a tener Que hacer es Enfrentarnos a un caravac Y poder derrotarle Así que vamos con ello Antes de ir a por el caravac Vamos a hacer una cosilla Que es que me acabo de dar cuenta Que vamos a llamar Bueno ya sabéis Que esto de aquí Que es una caja de suministros Básicamente te la hace Una caja en la cual Te va a reestructurar Te va a volver a Dijéramos a rellenar Todos los tónicos Que tienes aquí Y te va a permitir Cambiar de equipamiento Nosotros solo tenemos uno Lo que voy a hacer ahora Es cambiar alguna Hacerlo de las que tenemos Por las nuevas que hemos conseguido Que no me he dado cuenta yo De eso Y aquí de modificaciones Mira Al ir subiendo de niveles Nos han desmodificado Cadena ligera Comenta un 25% De longitud de la cadena El tirón de cadenas Inflige 25% más de daño Y genera 20 puntos De carga adicional Para el medidor Y la cogemos Por cierto Esto está duplicado Sobre todo Por un pequeño parche Que han metido ahora Que se le sigue un poco La olla de doble Y esas cosas Pero nada Sin mayor problema Y aquí que tenemos Lo mismo Simplemente esta Pues ya está Seguimos con estas cosas A ver ¿Qué tenemos? Tenemos una hidracunda Que al infligir Inflige más daño Cuando recibes daño Vamos a cambiarla Por tormenta Que me gusta más Que si no den un toquecito Hagamos mucho más daño Aquí de galvanizada A ver Galvanizada estaba bien Tenemos una de astuta Que tampoco está mal Incluso una de pulso Vale Pulso es que cada X Cada X golpes Haces uno crítico Que el Lo vamos a cambiar Sí Lo vamos a cambiar Me llaman Por aquí Por aquí Que teníamos La cabeza Condicionante Tenaz Voy a seguir con tenaz Con parasitaria Aquí para que nos cubra Dura Aquí no tenemos más parasitaria Ni cosas de esas Así que nos dé más No Pues esto está bien Aquí Por ejemplo Que podemos cambiar Golpes pesados Tormenta de espadas Dominante Mira Tengo una de De afilada Y aquí que tengo La otra de dominante Vale Como no tengo otra de afilada Y tenemos una de cada Lo vamos a dejar así Sin más Vale Eso no lo vamos a tocar Simplemente cambiamos esta Porque aquí de cascada Alguna otra mejor que cascada Hombre Me da velocidad de ataque De manera temporal Sí Vamos a coger conducto Vamos a cambiarlo Conducto Para poder atacar un poco más rápido Estoy con lojas encadenadas Que ha sufrido Que ha sufrido pues un nerfeo Bastante grande Así que bueno Vamos con ello Vamos a buscar a un Karabag A ver si sale alguno Y vamos con ello El famoso Karabag Bueno Vamos a ver Que hacemos con el Karabag De momento Golpearle Él nos golpea Y nosotros aprovechamos la furia Y le golpeamos más fuerte Así que ahora Vamos Ya tenemos heridas con la cabeza Estamos heridas A ver A ver A ver No te muevas No te muevas Que tú eres muy de moverte Vale Esa ha sido buena Esa ha sido buena Aquí Golpes fuertes A la de las hojas encadenadas Que hacen mucho daño Venga Vamos Lo tenemos Vale Lo bueno que el Karabag Es Tiene poca vida En las partes Y si consigues Enlazarle un poquito El tema de romperle partes Pues No va ni tan mal Y cada vez está en el suelo Más tiempo Y si le damos un golpecito así En mitad Le rompemos más partes A su vez Le vamos a ir dando Por aquí 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 Eso es Como se nota ahí El pequeño pulso Se nota ahí Que ya hacemos más daño Cuando nos golpeé Vamos a hacer más daño Todavía con irakunda A ver Pensé que se iba a enfurecer O algo de eso Pero no Claro ya está enfurecido Malamente Vamos crack Que lo tenemos hecho Aquí Vamos Vamos Un cuartito de vida Estás a punto de caer Y ha caído Señores Y señoras El Karabak El Karabak Ha caído Vale Ha sido una pelea La verdad que bastante limpia Bastante suavecilla Hemos recibido un par de golpes Con lo cual nos permitía hacer más daño Así que perfecto Bueno vámonos de aquí Que se ha quedado Bugueado un poco El ruido de los insectos Se ha quedado bugueado El ruido de los insectos Sí Dables y sus bugs Ya iréis aprendiendo No os preocupéis Duran un tiempo Y luego se quitan Dicho esto Ya tenemos todas las misiones Me voy a quedar por aquí Un poquito Farmeando Lo que viene a ser Algún behemoth más Poquita cosa Tampoco mucho Para ganar algo de experiencia Y coger algunas plantitas Que nos van a servir para luego Bueno ya estamos en el rey Y ya estamos de vuelta Me he vuelto porque es que el zumbido ese De las abejas del carabac Me estaban volviendo loquísimos Bueno vamos a ver Vamos a entregar las misiones Tranquilamente A ver que nos den las recompensas Nos den las otras misiones Vamos a acabar con la Con la señorita Abuela Estrega Señorita digo yo Madre mía Con la abuelita Con la abuelita Estrega Vamos a ver Doctora Prigiani Corriente de investigación Nos hemos cargado todos los behemoth Dos, dos Vale Los méritos Las recompensas Vamos a echar un vistacillo Un poquito a todo lo que tenemos Esta es Tribunales de Recoleta 15 flor férrea Venga La aceptamos Esta si que es Recolectar flor férrea Mira si no yo hubiera cogido antes Nos hubiese ido mejor Porque ya las había recolectado Seguro De seguro Vale vamos a ver Teníamos otra más Que completar por aquí Que es la de la abuelita Estrega Vale he estado farmeando Un poquito de plantas Que necesitamos para abuelita Estrega Ya tengo uno de los tónicos Ya completos Vamos a verlo Sería este de aquí El tónico fervor Me falta coger dos cardos celestial Para poder completarlo Pero a la vez que he estado farmeando Un poquito de partes por ahí Se me han ido desbloqueando Misioncillas Que bueno pues vamos a aprovechar Vamos a entregarlas Porque seguramente En la mayoría nos den ramps Que nos va a venir muy bien Para el futuro Y vamos a hacer ahora Una de las cosas más importantes A las cuales vais a poder Y vais a querer llegar De lo primero que podáis Básicamente Porque va a ser Nuestra mejor amiga Va a ser Una cosa que os va a cambiar Prácticamente dentro del juego Pero primero quiero entregar Todas estas misioncillas Mira a ver si me voy Por el camino más largo Nada tranquilo Ya doy yo una vuelta por aquí Menos mal que tenemos aquí Que entregar una Vale Tenemos por aquí Perfecto Recolectar Flor férrea Vale Estas son Estas son buenas Estas son misiones secundarias Que como veis Nos dan grandes cosas Pero os ayudan Para ir Mejorando un poquito Todo Vale Vamos a ver Tenemos otra por aquí Vale Vale A ver Que misión secundaria tienes tú Mientras que no sea del evento Caza un failas Bueno Esta la vamos a aceptar Porque es una misión De estas que tenemos diarias Pero O semanales más bien ahora Pero que vamos Que ni os preocupéis Vamos a ir con Gregario Flea Si no me estrello Por todos los laterales Del mundo mundial Si señor Hola Gregario Aquí estamos de nuevo Recolección de brotes Efectivamente Esta es una de las que tenemos Desde el principio Vale Ahí la tenemos 100 derramps Muy ricos Muy fresquitos Perfecto Y hecho todo esto Vamos a hacer una cosa Como ya os decía Hace un momento Súper importante A ver Marcus Tú que me das Gran nevada Esto si que no me interesa Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Súper importante Que ya os digo Que es lo primero Que vais a querer llegar Nada más empezar a daules Es lo que tenéis que desear llegar Y esto se encuentra En la senda del Slayer En el nivel 7 De acuerdo Que es esto del nivel 7 Bueno pues esto del nivel 7 Vamos a desbloquearlo Necesitamos 10.000 de experiencia Tenemos 10.606 Lo justo y necesario Para desbloquearlo Y esto que queremos desbloquear Súper importante Es esto de aquí Las omnicélulas Van a ser vuestras mejores amigas A partir de ahora Sobre todo la primera Requeriremos Méritos de combate Que como ya os dije Iban a fusionarlos todos en uno Ya solo hay méritos de combate Con lo cual No hay que complicarse En la vida como antes La desbloqueamos Y esto llegamos A las omnicélulas Las omnicélulas Son una base Bastante importante Ahora de daules Es una pequeña Portación Que nos van a dar Tanto defensiva Como en ataque Como en Bonificaciones Mágicas Tanto pasivas Y activas Llamarlo como queráis El caso es el siguiente Tenemos 4 De las 4 Una nos la van a regalar Que ya os digo Que va a ser Vuestra mejor amiga A partir de ahora En adelante Hasta que cambiéis Un poquito ya La percepción de daules La omnicélula glacial Bueno Omnicélula glacial Ya la tenemos Te la dan Es gratis Solo por desbloquear esto Así que Va a ser vuestra mejor amiga Como ya os digo A partir de ahora Pero luego tenemos Otras más Tenemos la omnicélula De bastión Tenemos la omnicélula De tempestad Y tenemos la omnicélula De aparición Cada una de ellas Tiene una función Que es O mejorarte el daño Mejorarte los escudos Mejorarte la vida Enfocada a mejorar El daño Apartes Bueno Más que enfocada En sino Ayudarte a conseguir Eso Entonces bueno Tenemos rams Para desbloquearlas Todas Si Porque aquí se desbloquean Pero luego Exceptuando glacial El resto hay que fabricarlas Así que Vamos a aprovechar Vamos a desbloquear Las 4 Porque nos van a venir bien A lo largo De nuestro futuro Vale Perfecto Y luego islas Siempre que podáis Además tenemos aquí Un nuevo behemoth Que han metido Entre el último vídeo Y este Tenemos a Shabit Un nuevo behemoth El behemoth ninja Ojito con eso Y esta de aquí también La vamos a desbloquear Las islas siempre que podáis Desbloquearlas Porque os va a ayudar A subir De rango Y de nivel Vale Aquí tenemos Las lámparas Las lámparas También importante Ahora que tenemos Un poquito más De méritos Vamos a ir Vale Aquí no nos da Para todas Así que vamos A desbloquear La del Drax Me gusta a mí La desbloqueamos Y luego La del Pangar No me da Necesito 10 méritos Más de combate Para el Pangar Pues me los voy a guardar Me los voy a guardar Para la del Pangar Porque también Me gusta a mí bastante Y al desbloquear Isla ya sabéis Que se desbloquean Misiones Con lo cual Vamos a coger Las misiones Rápidamente Raudos y veloces A ver Esta misión ¿Dónde está? Espérate Raudos y veloces Y sé dónde voy Vamos para acá Volvemos Al igual que vamos Volvemos Vale Aquí tenemos a Marcus Y a ver si la tenía cerca Vale Cazo a un Valomir Cazo a un Un Killshot Flamígero ¿De acuerdo? Vale Ahí perfecto De momento volvemos Y tenemos la otra Que es por allí Vale Que nos la va a dar seguramente El intermediario Este almirante Zay Vale Consigue piel fracta rara De un Valomir Perfecto Vale Estas son secundarias Que os van a dar siempre Con lo cual Nos viene muy bien Intermediario Vale Las omnicélulas Nos habla un poquito de ellas Y bueno Entonces ahora se nos abre Un menú más amplio Vale Antes teníamos El tema de fabricar Básicamente O sea El tema de la venta Y compra Y fabricación De células Y a la su vez Tenemos la fábrica De omnicélulas Le daremos aquí Y nos valdrá El menú De las omnicélulas Y nos dirá Que es lo que necesitamos Para craftear Cualquiera de ellas En este caso Tenemos Aparición Que es Diente voltaico Bueno Una serie de Condimentos Que ojo Leer bien Porque aquí os pone Donde lo podéis encontrar Vale Está bien enfocado Aquí lo tenéis Todo donde podéis encontrarlo De acuerdo Antobastión Glacial Y tempestad La primera que vais a hacer Y vais a querer conseguir Va a ser glacial De acuerdo Así que hay que fijarse bien En lo que necesitamos Omnipiedras Se recogen en las islas Con lo cual Es simplemente farmear Pico Escarchado Agrietado Es decir Un material obtenido De la cabeza De cualquier scribe Vamos a ir a buscar scribe Piel rocosa Glacial Pues vamos a ir a por los Scalm Y vamos a ir a darle caña A farmear Este tipo de ingredientes Vale Por ejemplo Esta pezuña del Boreus Ya tengo suficientes Es cama artica helada Que es también del Pangar Pues tengo suficiente Y los ramps Ya los tengo O sea Con lo cual Vamos a enfocarnos En encontrar Omnipiedras Vamos Me faltan tres Con lo cual Es fácil y sencillo Y bueno Pues hay que irse a por Scalm Y a por scribe Directamente Y atacarle al pico Y bueno Y a las extremidades Es decir A las piernas Del scan Glacial Ojo Cuida ahí Que sea glacial Y del resto De momento Nos vamos a olvidar Si vosotros Seguís jugando Ya tenéis glacial Pues fijaros En los demás ingredientes Y buscarlos Para poder conseguir esto Vale Pero nosotros Nos vamos a enfocar En conseguir eso Que va a ser Una de las cosas Más importantes A lo largo Que he estado farmeando He hecho un par de eventos Nos han dado orbes Con lo cual Y a su vez Al ir subiendo de nivel Me van dando orbes Solo por subir niveles Así que vamos a ir cogiendo Más células Porque recordar Que necesitamos Muy importante Conseguir células Más 3 Lo antes posible Conseguir glacial Y células Más 3 Lo antes posible Es así Sin más Con lo cual Nos interesa abrir Todos los orbes Vale Ahora señor intermediario Como a mi me interesa Conseguir células Más 3 Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos 342 De polvo de aether Entiendo que como mucho Voy a poder Bueno pues Farmear poquitas cosas Pero vale Vamos a ver Afilada me interesa Pero solo tengo una No podemos Aislante Nada Anticomocion Astuta Astuta también me interesa Astuta también me interesa Con lo cual es una candidata Que más tenemos Adrenalina De aguante Cascada Cascada también me interesaría Para un futuro Pero vamos a darle prioridad Depredador también me interesaría Para un futuro Pero como solo tengo una Fortaleza Vale Golpes pesados Está bien para stunear A los Begemuth Gracias de movimiento Crueldad 7 vidas Célula de omniaumento Esto para un futuro Ahora que tenemos las estas No vendría mal A ver Tormenta de espadas No Y que más tenemos Espinosa tampoco Galvanizada Es una que podríais también subir Así como de primeras Vale Vamos a hacer una cosa A mi me interesan ahora Las que hagan daño Vale Las que hagan daño Y sobre todo Parasitaria Como Parasitaria solo tenemos una Vamos a la que hacen daño Y las que hacen daño Que tenemos Tormenta de espadas No me interesa Golpes pesados de momento tampoco Y afilada que no tengo Vale Pues entonces nos vamos A estas de aquí Estas de aquí Que tenemos por aquí Astuta Astuta sí que me interesa Así que vamos a fusionarla Para tenerla más dos 480 Aceleramos 132 Y la recogemos Perfecto Y ahora tengo Otras dos de astuta ¿Verdad? ¿Me ha parecido verdad Otras dos de astuta ¿O no? No, solo una Que lástima Vale Pulso tal Ok Y vamos a ver Que podemos Crear Ya que tenemos Un buen farmeillo Detrás Bueno Buen farmeillo Lo que hemos podido No nos engañemos ¿Qué más podemos crear? Bueno pues Por aquí Ahora mismo Mira Podemos hacer Las del panga El panga Que me daba Golpes pesados Bueno Me lo voy a guardar De momento De momento Me lo voy a guardar Luego tenemos por aquí Cazador de aete Dándonos Un cargado satéricamente Esta de aquí Que es una de las nuevas Subimos 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 Vale Y de momento Pues no vamos a crear Ningún arma Con la que tenemos Nos vale de momento Y vamos a ver aquí Porque aquí si que teníamos Para hacer cositas Vale Esta viene con Noqueadora Y nos viene muy bien Esta con crueldad A ver que tal A ver Tenemos afinación A etérica Furia evasiva Duro Si teníamos algún Begemuth Que nos costase mucho Quizá con algo de duro No vendría mal Vale Por aquí ¿Qué tenemos? A ver Afinación a etérica Para que se respawne El farol Y No está mal Esta me podría llegar a interesar Pero de momento No todavía El panga nos da fortaleza Por aquí Cazador de aeter Vale De momento No vamos a gastar Ingredientes en eso Por aquí Alguna que nos faltase Mira Esta si que nos va a gustar Esta de aquí Que es la del La del Drax Los brazos Nos gusta porque tiene afilado Y afilado nos va a ayudar A subir partes Vale Así que esta Si que la voy a crear Perfecto Resistencia Fortaleza Espinoso Noqueadora Furia Esta de aquí también Nos podría valer Que nos de furia Porque furia Al principio Cuando nos golpeen Que al principio Nos golpearán mucho Nos viene muy bien Para que luego Podamos hacer más daño Así que también La vamos a fabricar Y a priori No podemos nada más ¿No? Y con las botas Vamos a hacer lo mismo ¿Qué tenemos aquí? Guardián evasión No vamos a usar Espinoso tampoco Dominación Tampoco estaría mal Del pangar Pero lo vamos a aguantar Un poquito todavía Tenad Estas botas Si son del charro Son bastante importantes Se usan bastante Ahí las tenemos Esas también Nos van a interesar Mucho ¿De acuerdo? En principio Eso por ahí Luego En la senda Del slayer Hemos dicho Que íbamos a guardar Cosillas Para desbloquear Las 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 lámparas Los faroles Que vamos a ir a echarle Un vistacito ahora No sea que tengamos Para poder construir alguna El ojo del drag Vale Nos faltan Cositas todavía Así que de momento Nada Tenemos nivel 10 De arma Quiero A lo mejor Se me hace un poco largo El vídeo de hoy Empezamos con un Farmeo un poquito Más productivo O no Ya Lo vamos a dejar por aquí Porque ya En el día de hoy Hemos visto las células Hemos visto como crearlas Donde gestionarlas A ver cuantas tenemos Como evolucionarlas Para tener más Luego a su vez Hemos estado Pues bueno Crafteando un poquito De tónicos De la abuelita estrega Ya hemos visto como se hace Simplemente es El rollo de tener Básicamente por los ingredientes Y luego hemos visto Pues bueno Un poquito Lo importante Que va a ser para nosotros Esta omnicélula glacial De acuerdo Que nos la van a dar Directamente ya Desbloqueada Pero eso si Tenemos que conseguir Los ingredientes Para craftearla En cuanto craftemos esto Veréis que el cambio Que nos va a dar Va a ser bastante importante De hecho yo farmearía Lo antes posible Para poder construirla Y una vez que la construyamos Que será ya En el siguiente episodio Nos vamos a enfocar Yo creo que ya En el tema también Un poquito de las escaladas Para ser productivos A la hora de farmear No tener que Alargarnos tantos En las islas Y conseguir mucho más rápido Los ingredientes Que necesitamos Pero bueno Esto lo dejaremos ya Para el siguiente episodio Build Tenemos nuevas células Con lo cual La historia ya cambia Hemos 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 mejorado Una por aquí De astuta La vamos a cambiar Por la de pulso Y luego a su vez Tenemos nuevas cositas ¿No? Teníamos unos nuevos brazos Que por ejemplo Este nos viene muy bien Con ira del cazador Este que tenemos Con tenaz Con furia En caso de que lo necesitemos Y con afilado Por ejemplo Para que nos sirva Para Si ves Si ponemos Esta de afilada Y aquí por ejemplo Cambiamos dominante Por afilada Ya tendríamos Un más dos de afilado Que quieras que no Pues hacemos más daño a partes Que lo que nos interesa ahora Es farmear partes Y luego a su vez Podríamos darle por aquí Otro de cascada Y ya tendríamos incluso Una cascada por aquí Que habíamos quitado de antes Mira cascada y conducto Pues mira Este le vamos a cambiar por aquí Le vamos a poner por cascada ¿Teníamos otra? No verdad Tenemos uno conducto Uno de fervor Pues mira cascada y fervor Para que aumente la efectividad Del tónico Por ejemplo ¿No? Mismamente Ir haciendo combinaciones Así un poco locas Y afinación etérica También tengo por ahí Pero bueno Que de cosas tenemos Que es esta de aquí Vale Bueno en fin Que es la del arma Que tenemos por aquí Vale yo creo que En el próximo capitulillo Vamos a cambiar de arma Para que vayamos viendo Builds diferentes Con armas diferentes Hoy nos hemos centrado Un poquito en aprender Cosillas nuevas Y en el próximo Pues haremos las escaladas Las haremos con armas diferentes Y veremos a ver Que tal Porque cada escalada Es un mundo Así que espero que os haya gustado No os haya sido demasiado largo Y hayáis aprendido cosillas Para ir implementando las endowles Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao